Dedicado para las poquísimas mujeres mentirosas que hay en el mundo 1, 2, 3, 4 Vamos con azul, azul ¿Por qué? Me dijiste que me amabas ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas ¿Por qué? Me dijiste que me querías ¿Por qué? Me dijiste que eras mía Y después me dijiste que no me amabas, que no me adorabas, que no me querías, que no era mía y que me ibas a dejar Miente, yo te lo digo esa mujer, miente, te lo repito esa mujer, miente, yo te lo digo esa mujer, miente, te lo repito esa mujer, miente Mentirosa, me robaste el corazón Mentirosa, y ahora me decís que no Mentirosa, mentirosa, mentirosa Me robaste el corazón Mentirosa, y ahora me decís que no Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa